nuevamente en la voz de este canal para brindarles excelente información quiero hablarles sobre este cambio inesperado para todos ustedes queridos amigos pensionados del bienestar este es un anuncio nuevo referente a su pago presten mucha atención queridos amigos si ustedes son beneficiarios o beneficiarias de la pensión del bienestar y no han recibido el pago correspondiente a los meses de este bimestre que ya casi está por concluir que es el de mayo y junio no se preocupen porque basándonos en la información oficial de la secretaría del bienestar y del banco del bienestar aquí quiero presentarles algunos pasos sencillos que ustedes pueden seguir en primera hay que chequear sus detalles primero asegúrense de que todos los detalles que proporcionaron a la secretaría del bienestar sean correctos esto incluye tu elegibilidad los documentos requeridos y tu registro en el programa también hay que enterarse de las fechas y los procesos y deben de estar muy al tanto de las fechas clave y los procedimientos para reclamar cualquier pago que no haya sido recibido la secretaría del bienestar puede brindarles ayuda para atender los pasos a seguir y los documentos que necesitan para solucionar cualquier problema hay que revisar su antigua tarjeta bancaria si has cambiado de tarjeta recientemente y no ha recibido el depósito en tu nueva tarjeta del banco del bienestar es posible que tu último pago se haya realizado en tu tarjeta anterior por lo tanto es aconsejable que compruebes tu antigua tarjeta bancaria así es es muy importante que ustedes realicen estos tres para que ustedes puedan verificar esto referente a su pago ya que había o hay todavía muchísimos adultos mayores a los cuales no les ha llegado este beneficio de la pensión de su bimestre de mayo junio si también pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de la secretaría del bienestar si después de seguir los pasos anteriores aún no has recibido tu depósito puedes llamar al servicio de atención al cliente de la secretaría del bienestar al número 806 39 42 64 recuerden tener a la mano su fecha de nacimiento y el número de su tarjeta bancaria para recibir la pensión del bienestar así que cualquier duda que tengan dejen sus comentarios aquí estamos al pendiente de todos ustedes y no olviden suscribirse a este canal